Así se encuentra el río Arenal a pocos días que inicia oficialmente otro invierno y la colonia Málaga, una de las zonas que fue afectada por las tormentas Iota y Eta, continúan siendo foco de peligro, afirman sus habitantes. A esto se le suma la crisis económica causada por la pandemia COVID-19 que ha afectado a sus pequeños negocios. Hay muchas cosas de aquí que los negocios tienen de perder bastante. Cualquier negocio le va a decir lo mismo. Incluso hay negocios que cierran antes o se llevan sus cosas. La comunidad se ha unido y busca maneras de protegerse unos a otros de las próximas tormentas. Es por eso que constantemente realizan reuniones a las que también invitan a las autoridades pero dicen que por el momento no han recibido soluciones. Pues ahorita de ninguna entidad de gobierno no hemos recibido ningún apoyo. Mandamos cartas al MOC y solo al MOC creo, pero no recibimos respuesta. Aunque las personas no crean, el muro que está aquí no da abasto, o sea, pasa por encima e incluso los carros se han levantado. El invierno cada vez está más cerca y los habitantes temen que esta zona se convierta una vez más en escenario de desastres naturales. Sí, quitamos todo lo que esté al camino porque si no, si se llena, se lo lleva. Evacuar nada más. Aseguran que muchas personas continúan tirando basura en las calles y esto contribuye a que se generen inundaciones. Sería muy bueno que las personas tuvieran la conciencia de que la basura se bota donde se debe botar y hay mucha gente que quizás por no botar la basura la bota al río. El Ministerio de Medio Ambiente espera que se presenten lluvias en las próximas horas, con más énfasis en los departamentos de Usulután, La Libertad y Chalatenango. Para Teleprensa, Canal 33, Alejandra Barahona.